Voy a ver. No, el mío es… Bueno, no se lo voy a decir, porque… ¿Tienes más bebida? Sí, tengo más. Va, sácate la bebida. Venga, va. Yo voy a ser un puto zorro. Tú vas a ser un cerdo. Ya vas a ver. Vas a ver, vas a ver, me cago en Cristo, vas a ver. Yo soy una vaca que da leche. ¡Adiós! ¡Mira, un pollito! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum, pum, pum, pum! Este se mata. A tomar por culo, se ha ido. Me voy a matar. ¡Adiós! Va, tomáralo a vosotros, a ver qué pasa. ¡Hostia, no me jodan! ¡Ay, se ha matado! ¡No, que se ha matado, tío! Una inyección en el nabo. Una inyección letal. Venga, rubia, dale boca a boca. Ahí voy. ¡Aaaaaaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué está pasando aquí! ¡Qué polla es, rubia, que me están dando el culo, que yo soy heterogéneo! ¡Me cago en Cristo! ¡Te he dicho que a tu amigo le gustaban las pollas y no me creíais nadie! ¡No, pues ya, sí te creo, sí te creo, me cago en Dios! ¡Le gustaban los nardos! ¡Que lo he hecho por ti, Isidoro, para que te pongas bien, coño! Es que como te explico yo, no te lo puede explicar nadie, eh. Vale. Hostia, estás jodidísimo. Sí, solo a la que está en menos del 100, eh. Vale, ya está. Pues le he dicho, mira. ¡Pop! ¡Hostia! ¡Qué buena! Ah, que no puedo hacer nada porque estoy expulsada. ¿Me puedes quitar las expulsas ya? No, porque te portan mal. Eres una mala pécora. Hombre, es que vosotros me habéis traído aquí entre tésis. Me estáis diciendo todo el rato cositas con segundas, o sea, cuchillo. ¿Qué con segundas has empezado tú? De lo que dijimos fue con segundas, que lo sepa. Malpensada. Te lo tengo que llamar. Vale, pues nada, será culpa mía, soy malpensada. ¿Estáis diciendo cosas de las vacas, de las tetas, de las ubres, de los chuminos? Te voy a desesposar a cuchillales. Cállate, cállate, no digas nada, eh. Vale. Vale. Que sepas que me lo ha dicho la policía. Tenemos una llamada, pereza. ¡Perdón! ¡Ah! No me has hecho nada de lo que me estás diciendo. ¡Ay, ay, ay! Tira en el suelo, me estoy muriendo. Espera, espera. Bueno, Rubi, ¿a qué le gustó? ¿Le gustó aquí o no? Calla, calla. Sí. ¡Toma! Mira si me ha gustado. ¡Cabrón! ¡Toma! 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 Gracias, Isidoro, tío. Muchas gracias. ¿Ahora al otro? Vamos a matar al otro. Cinco minutos, no me estreses, eh. Ya me estás estresando. No, pero para saber. El abuso policial, a la costilla, pum. Toma, por el abuso policial, a la costilla, pum, pam. ¡Ya, no, no! ¡Ya está, ya está! He cargado a tus compañeros, eh. ¿Ahora qué? Huye, 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 huye de aquí ya. ¡Ah, vale, corre! ¡Vamos! ¡Me voy! ¡Pero al igual que usted, miro por la espalda a apuñalarme! ¡Me cago en la madre que la apuñaló! ¡Le voy a meter siete tiros! ¡Escúchame! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, te... ¿Cómo lo has hecho? ¡Os tenía asco, eh! Porque estoy llamando por teléfono, me has cortado una llamada súper importante, cabrón. ¿Pero qué? Esa tía está loca. Dios, ¿no tienes vendas, no? ¡No, claro que no tengo vendas!